Los representantes del sector empresarial han manifestado desde hace varios días su preocupación por la baja en el cambio del dólar. Es por eso que entregaron una serie de propuestas al gobierno para frenar el fuerte ingreso de capitales foráneos. El documento entregado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, además del sector bancario nacional y exportador, consideran que no es el momento para pasar a un régimen cambiario de flotación administrada. Según indicaron, las propuestas tienen el objetivo de preservar el empleo de los miles de costarricenses. Entre estas están disminuir las tasas de interés en colones a través de la reducción de la participación del Ministerio de Hacienda en la colocación de la deuda interna, disminuir y controlar el gasto público. Además, disminuir los incentivos de la entrada de capital especulativo implementando encaje a los fideicomisos y otros vehículos de inversión financiera en Costa Rica que sean utilizados para promover la entrada de capitales especulativos. Además, imponer un gravamen a la entrada de capitales e impulsar un impuesto específico a las remesas hacia el exterior, entre otros puntos.